... ...de México a 27 de julio de 2012, clausura del cerco a Televisa. La toma simbólica y pacífica de Televisa es un hecho histórico e inédito que se constituye como la primera acción contundente retomando de manera directa nuestro programa de lucha particularmente el punto uno democratización y transformación de los medios de comunicación, información y difusión que a la letra señala luchamos contra los monopolios y oligopolios mediáticos que concentran y manipulan la información particularmente en el actual contexto electoral en donde es evidente el contubernio entre los partidos políticos y las empresas mediáticas observamos que en el actual modelo de medios comercial representado por Televisa y TV Azteca se excluye la sociedad y organizaciones civiles en general consideramos que solo la socialización y gestión colectiva de los medios de difusión permitirá una verdadera apertura mediática y garantizará el derecho a la información y a la libertad de expresión convocados por una vergüenza por la indignación y el sufrimiento hoy estamos aquí a las puertas de esta empresa mediática que se ha encargado de desinformar y manipular al pueblo mexicano reiteramos que Yo Soy 132 es un movimiento estudiantil social, político, apartidista pacífico, autónomo, antineoliberal independiente de los partidos, candidatos y organizaciones que responden a un programa electoral un movimiento democrático donde la toma de decisiones emana de sus asambleas locales y generales que ha trascendido la coyuntura electoral y seguirá organizándose y luchando para transformar profundamente a México como contrapeso a cualquier decisión y política que vulnere los derechos e intereses de nuestro pueblo Nosotras y nosotros los que hemos salido a las calles y que hoy cercamos el cúmulo de mentiras que representa Televisa hemos logrado la cohesión del pueblo mediante la concientización politización y organización para la lucha por la democratización de los medios de comunicación información y difusión por un cambio en el modelo educativo científico y tecnológico por el cambio del modelo económico neoliberal por el cambio en el modelo de seguridad nacional por fomentar una democracia participativa en vinculación con los movimientos sociales y por el cambio en el modelo de salud a pesar de que esta manifestación fue totalmente pacífica como lo es la lucha de este movimiento hubo un incesante despliegue de elementos policíacos que impidió que pudiéramos mantener rodeado únicamente el perímetro de las instalaciones de Televisa y excedió el cerco a las calles aledañas afectando así a las viviendas y el libre tránsito de los vecinos después de 24 horas de un cerco multitudinario simbólico y pacífico demostramos una gran capacidad de organización y unión de esfuerzos entre el movimiento Yo Soy 132 el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra el ESME, la CENTE y otras organizaciones sociales para concretar exitosamente la primera acción acordada en el marco de la Convención Nacional en Contra de la Imposición celebrada en Atenco esta convención tiene el objetivo claro de defender la democracia impedir la imposición y buscar la transformación profunda del Estado actual mexicano Es Televisa la que ha bloqueado la información la que ha intentado bloquear nuestra mente Televisa es la responsable del bloqueo más violento que puede existir el bloqueo de la democracia Por eso hemos emprendido el sendero de la lucha hemos decidido caminar juntos hacia adelante y nunca volver atrás Construyamos el camino que florece en nuestras manos Convención Nacional Contra la Imposición ¡Bravo! ¡Viva un paso atrás! ¡Viva un paso atrás! ¡Viva un paso atrás! ¡Viva un paso atrás!